Aries, ¿cómo están? Vamos a hacer en este vídeo, te doy la cordial bienvenida ante todo, queremos hacer este vídeo el día de hoy, lo vamos a hacer para entregar una información adicional, un extra, por así decirlo, para este mes de mayo. Recordarte que la lectura del mes de mayo ya la realicé, pero está en un solo vídeo, en un solo en vivo. Ahora lo voy a hacer de manera separada, los 12 signos, va a ser un poquito más breve, sí, no de 15 ni de 20 minutos probablemente, pero va a ser para añadir un mensaje a cada una de las personas que necesiten un mensaje adicional. Comenzamos, vamos a trabajar con el oráculo de Lenormán, vamos a estar con el tarot de los ángeles de la guarda y también un mensaje del libro El espejismo de la luz en la tierra. Vamos a comenzar con Aries para este mes de mayo, vamos a añadir una información adicional, fue lo que me llevó el día de hoy. Cayeron dos cartas para ti, la primera es la carta del libro y la segunda tenemos, wow, el látigo y la vara. Estas dos cartas muestran lo siguiente, el mes de mayo te va a sorprender una noticia de quién dañó psicológicamente, es como que vas a saber una verdad, porque el libro nos habla, el libro solo, la parte teórica dice de que sale una verdad a la luz, también habla de lo que es estudio, la lectura, los libros, todo eso, el aprendizaje, todo lo que puedas adquirir, pero al estar unido con el látigo y la vara que habla de una persona que maltrata psicológicamente a otra y que no se retracta de lo que dice o hace y que cuando genera el daño no se retracta, probablemente tenga un carácter muy agresivo con sus palabras y puede que hasta incluso llegue a la parte física. Me muestran de que este mes te vas como a sorprender porque te vas a llevar la noticia, la información de quién es el verdadero maltratador, de algo que era un secreto a voces o probablemente esto estaba muy bien, muy bien oculto y esto es lo que va a salir a la luz pública. Yo siento que esto incluso va a tener de por medio algún tipo de noticia a través de los medios de comunicación para algunos, otro a nivel de la ciudad, por ejemplo en el diario de la ciudad, la radio o también puede llegar esto a tribunales, son cosas, a tribunales de justicia, son cosas que estaban ocultas, ese misterio, lo que no entendías, va a haber una revelación con respecto a una persona que maltrata psicológicamente, es un castigador, es una persona que muchas veces se presenta como muy amable, muy sonriente, pero siempre está como manipulando o como que las cosas tienen que salir como él quiere o como ella quería. Esto es una personalidad muy difícil de entender, de hecho esta persona va a necesitar algún tratamiento psicológico o hasta psiquiátrico porque tiene muy enraizado y tiene como un tipo de enfermedad en su mente de que no puede estar dentro de su realidad, no puede estar en su centro, sale muy rápido de su centro, maneja todo a través del enojo, del castigo, de la manipulación y todo aquello que estaba oculto va a salir a la luz. Voy a sacar dos cartas más para aclarar algo, que me quedó como una información pendiente, vamos a sacar dos cartas más. Cayó la carta de los lirios y aquí en esta carta nos muestra que todo esto se va a ir sanando, quizás tú eres víctima o alguien cercano a ti es la víctima de un maltratador psicológico. Esto se va a curar con mucho amor, con mucha atención de parte de alguien de un tercero hacia ti, mucho cariño, mucha preocupación de verdad, sincera. Alguien va a necesitar como un cuidado muy, muy específico, 24 horas por 24-7 prácticamente. Alguien no va a poder estar a solas por ningún momento. Yo siento que alguien estuvo en una depresión muy grave producto de este maltratador. Ahora bien, esto que va a salir a la luz puede que sea por alguien cercano a ti y si eres tú directamente quien ha sufrido este maltrato psicológico, necesitas mucho amor, necesitas mucho cariño, necesitas que la gente haga cosas por ti, que te acepta la ayuda que te van a brindar. O si eres tú la persona que le va a brindar ayuda a esta víctima de maltrato psicológico, esa persona necesita un amor incondicional, no necesita juicio, no necesita que le hagan prejuicio ni nada de eso. Lo único que necesita es que le abracen, le hagan cariño, le atiendan, le den de comer. Esa persona probablemente estuvo o va a estar en un proceso de un estado depresivo muy, muy fuerte. También va a necesitar ayuda o tratamiento psicológico por el hecho de todo lo que vivió o cuando se entere de que la vida que le ha tocado vivir, porque me da la sensación de que es alguien que todavía no se da cuenta del maltrato psicológico. Ojo con eso, que cuando se llegue a dar cuenta que todo lo que vivió fue un maltrato psicológico, el impacto va a ser muy fuerte. Vamos con la siguiente carta y tenemos la carta del perro, que nos habla de esa fidelidad que muchas veces nos entregan los animalitos propiamente tal, pero en este caso habla de una persona que es muy buen amigo, muy buena amiga, muy fiel. Efectivamente la persona que se va a enterar de este maltrato psicológico va a necesitar conocer, como que va a desconfiar de todo el mundo, pero alguien se va a ganar su confianza. Hay un buen amigo, hay un buen familiar, una persona cercana que va a terminar siendo esta energía de la carta del perro, que habla de una persona fiel, una persona que siempre está, que cuando hay dolor está, que cuando alguien necesita es una persona servicial. Y es la persona que va a ayudar en un tratamiento psicológico, en un tratamiento a esta persona que lo está pasando muy mal, porque es víctima de un daño psicológico y que podría haber sido irreparable, pero esto va a tener reparo por el amor que le va a dar su familia, el entorno, más el tratamiento psicológico. Vamos ahora con un mensaje del tarot de los ángeles de la guarda. Vamos a sacar un mensaje para ti. Hay muchos jerubines que estarán como resguardando tus sueños este mes, y por mucho tiempo, no tan solo en mayo, por mucho tiempo van a estar como resguardando tus sueños. Atento ahí, esa paz con la cual te vas a acostar, son muchos jerubines que van a estar a tu alrededor. Vamos con una carta para Aries, 6 de acción. Dice así, Está pasando por un momento de plenitud. El proyecto que lleva a cabo es todo un éxito. Esta lámina simboliza una recompensa, un ascenso o un reconocimiento público. Bravo, si alguien le propone ayuda, no la rechace. Totalmente de acuerdo. Porque se la están enviando sus ángeles de la guarda. Insisto, si eres tú la persona que estuvo en maltrato psicológico, o alguien cercano a ti, necesita recibir esa ayuda incondicional, con mucho amor, porque lamentablemente viene de muchas heridas. El golpe va a ser muy fuerte. Y para resumir lo que dijo el oráculo, quiero decir, y reafirmo nuevamente, que es lo que siento en el corazón, que la persona que se va a enterar de que vivió una mentira o un maltrato psicológico, lo vivió sin saber que estaba viviendo un maltrato psicológico. Pensaba que era normal el trato que le daban o las palabras que le decían, el engaño a través de las palabras. Y cuando esta persona se entere de la verdad, se entere que le han mentido. Y ese golpe va a ser muy fuerte. Por eso va a necesitar ayuda o tratamiento psicológico. Vamos ahora con el espejismo de la luz en la tierra y vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para ti. Me entregan el número 42 para Aries. Dice así. Confirmación entregada. Busca saber si lo que has vivido es o fue cierto. Antes de tener esta respuesta, hiciste una pregunta. La respuesta es sí. Has vivido y experimentado en el espíritu y en la verdad. Es lo que tenías que ver, sentir y vivir. Espero que esta lectura te haya gustado. Es un extra de este mes de mayo. Puedes buscar en un envío. Ahí está. Os voy a dejar el link acá abajito donde está la lectura. Y los minutos, por supuesto. Cuando hago eso en un solo video, siempre dejamos los minutos en el primer comentario porque hay mucha gente que me ayuda. Así es que muchísimas gracias por eso, para que puedas revisar y complementar esta lectura con la otra lectura que hicimos de mayo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao.